qué supo mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso me han solicitado saber cuál pokemon debo comprar sin embargo hay una infinidad de pokemon que no creo que son 30 a 35 licencias unite y aquí pues en la tienda puedes ver todas te van a salir las que ya tienes en posesión y las que no tiene que tienen un coste entre 8 mil a 10 mil pues monedas o los que le encanta pagar pues con gemas que es así no te la recomiendo para nada y bueno entonces cómo vamos a saber qué pokemon vamos a utilizar y es que aquí en la opción de pokemon te van a salir todas las licencias que tienes aparte te van a salir dos pokemon a la semana con un relojcito que son los que puedes usar en el modo normal y también entonces los que no tienes en posesión cada uno tiene como todos tienen la opción de ver qué cuáles porque cuáles ataques tiene cómo se funcionan sus ataques y así el que más te llama la atención pues es el que puedes ir practicando para probar cómo funciona y bien actualmente tenemos dos opciones para probar los pokemon y una sería en el champions series en el cual podemos decidir jugar pues uno versus cinco cinco versus cinco o la cantidad que a nosotros se nos imagine bien aquí en las reglas tenemos pues todos los objetos de equipamiento al máximo o sea que van a estar en el 30 todos los objetos de equipamiento que podemos utilizar todas las licencias y todos los objetos de combate le damos a guardar y comenzamos bien si has colocado bien las reglas vas a ver que vas a tener todos los pokemon sin ningún tipo de restricción y pues aquí puedes ver los que tienes versus lo que te van a salir con relojito es los que pues no tienes o los que están activos esta semana bien yo voy a agarrar a axol porque la misión es jugar con un pokemon ágil no me va a contar en esta batalla pero pero lo puedo probar para una batalla antes del modo normal o una práctica bien aquí con axol vamos a llevarlo pues yo lo voy a colocar creo que con la cinta focus si la cinta focus y también pues con la cinta pues la cinta fuerte para la velocidad de ataque y el ataque de axol como puedes ver ahí debajo del nombre de axol te sale la opción de que si es atacante físico o especial así ya más o menos va sabiendo qué objetos le debes colocar bien y antes de que se acabe el tiempo también podemos cambiar pues el objeto de combate como puedes ver que salen todos yo voy a irme con anota tantos aquí normalmente son muy rápidos para anotar entonces una nota tantos en un momento de apuro puede ganarnos la batalla bien en el modo torneo series está hecho principalmente para torneos para jugar con amigos o simplemente para practicar con la cantidad de pokemon que se te dé la gana y los objetos para que pruebes y así sepas cuál pokemon se te hace más fácil llevarlo o con cuál te dominas más o con cuál te familiarizas más entonces una vez ya practiques con distintos pokemon y encuentres alguno que te llame demasiado la atención entonces ya puedes entrar un poco más en saber o investigar qué voy a llevarle cuáles son los mejores ítems para ese pokemon en específico también tienes la opción de abandonar una vez que ya vaya avanzando la batalla puedes abandonar como puedes ver en este botón y no pasa nada simplemente abandonas no vas a perder puntos de batalla porque es una batalla de práctica ok bueno solamente te voy a dar un pequeño spot de axol en esta batalla no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya más o menos vas a saber que Pokémon puedes comprar Ojo, toma en cuenta que Asumarely está por llegar el día 7 Así que, pues, te mantén por lo menos unas 10.000 Coins para poder comprarlo Y así poco a poco vas a ir comprando Antes de que salga cada Pokémon, estamos reuniendo alrededor de 2.000 monedas Así que, pues, nada Ahí puedes ir balanceando entre comprar un Pokémon nuevo O comprar el Pokémon que está por salir en cada mes Y la segunda opción que tenemos para probar todos los Pokémon En este caso voy a probar a Mamon Swain que no tengo su licencia Aquí en el modo Entrenamiento Aquí vamos a jugar 1 vs 1 a diferencia del modo Torneo Series Y vamos a tener que utilizar los ítems que tengamos nosotros Al nivel que lo tengamos nosotros La diferencia es que en este modo nosotros podemos subir hasta el nivel 15 Desde el inicio de la partida, si así lo deseamos Y la batalla comienza exactamente igual A diferencia de que acá arriba tenemos una herramienta La cual podemos usar para subir de nivel hasta el máximo Si queremos desde el inicio de la batalla Y así podemos probar todos los ataques Que tanto pegan, como funcionan, etc, etc Y, pues, aquí lo vamos tocando A medida que lo vamos tocando, ellos van cambiando ¿Por qué? Porque ya estamos a nivel 15 Y también en movimiento 1 Otro dato curioso de esta modalidad Es que nosotros podemos usar los movimientos sin tiempo de recarga Y también vamos a tener entonces a este muñequito Que nos va a marcar cuánto estamos pegando Con nuestros movimientos y los ítems que le llevamos Bien, aquí con el miguelo primero Está pegando 1.600 Y también vamos a probar entonces Fuerza Equina Aquí 2.000, casi 3.000 puntos de esa Fuerza Equina Creo, sí, o 1.000 Dependiendo de cómo fue el combo Y aquí el combo completo 4.600 Bien, como había mencionado Tenemos la opción de jugar con tiempo de recarga De los movimientos Pero también en la herramienta de ajustes Tocamos tiempo de recarga, no Y automáticamente podemos practicar sin tiempo de recarga Como puedes ver aquí Estamos atacando con Colmillo Hielo Y con Fuerza Equina Y no nos está marcando tiempo de recarga Y bueno chicos Esta función es más rápida Para aquellos que quieran probar Pokémon por Pokémon Y no quieran perder todo el tiempo en una batalla larga Es muy útil Y yo prácticamente siempre practico en esta opción De esta manera entonces ya puedes elegir El Pokémon que te guste El que más te llama la atención O el que sientas que te va mucho mejor en batalla Ya de eso después viene la build Si quieres saber qué build utilizar para X Pokémon Déjamelo en los comentarios Y así trataré de hacer todo lo posible Por sacar una guía Si no es que ya la he sacado Entonces nada chicos Nos vemos hasta la próxima Espero que te haya gustado esta guía Yo soy Estefan Y no olvides darle like Para que Youtube nos siga recomendando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!